Podría parecer un parque infantil, pero no. Este que ven es el nuevo aspecto del área pediátrica del Hospital Clínico de Santiago. En total, más de un año de trabajo realizado por decenas de voluntarios con un único objetivo, hacer lo más agradable posible la estancia en el Hospital de los Pequeños. Este es el señor Nube. Todo este tema de las abejas, que es fantástico, cada abeja es diferente. Una tiene tipo cebra, otra tiene bigote, otra tiene gafas, otra le lleva un sombrero. A los niños les da mucho juego y estamos ahora con ellos para ver si organizamos esto, de apadrinar una abeja que se va personalizando. La remodelación es obra de la Fundación Andrea, que nació a raíz del fallecimiento de la hija de Charo. Pasó años recorriendo hospitales de la mano de su pequeña. Ahora, tiempo después, vuelca sus fuerzas en hacer lo menos traumática posible la hospitalización de un niño. Es un espacio que utilizan los padres de los niños que están ingresados en la UCI de pediatría y que entendíamos que tenía que ser cómodo. Aquí se pasan muchísimas horas. Todo el mobiliario nuevo, confortable, que te permite incluso estirarte cómodamente si es de noche y por lo menos descansar dentro de las posibilidades lo mínimo que te permite la tensión que te genera el tener a un hijo en una UCI pediátrica. El proyecto, conocido como dulcificación del hospital, se ampliará en los próximos meses a otros complejos gallegos de Acoruña y Pontevedra.